de la cuenta. Conocemos de inmediato las buenas noticias para este jueves. Mujer, esposa, madre y abuela. Nora Lucero practica tres disciplinas deportivas, así que a continuación se demuestra a sí misma que puede alcanzar las metas que se proponga. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Cuatro medallas que representan esfuerzo y disciplina. Nora Lucero recibió de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y de la Academia Nacional de Deporte de Bulgaria los diplomas de Ciencias Aplicadas al Deporte graduada de Entrenador 1. En 1920, un diario francés llamado LUTU informó que se llevaría a cabo una carrera con tres disciplinas, pero con un orden diferente al de la actual, iniciando con carrera, ciclismo y terminaban nadando en el canal de Marley. 54 años después, en Hawái, unos marines americanos hicieron una apuesta sobre cuál era el deporte más duro, si la natación, el ciclismo o el atletismo, naciendo así el triatlón. Desconocía totalmente la natación y comenzó a desarrollarla para después perfeccionar las tres disciplinas, contando siempre con el apoyo del entrenador. Dentro de la federación, tienen un calendario de actividades que les da la oportunidad de ir mejorando y a la vez acumulaban puntos en el ranking. Al participar en el campeonato, no sabía que había clasificado para asistir a Rotterdam. Cuando llegó, todo fue totalmente adverso, desde adaptarse al cambio de horario hasta el clima. La posición 53 obtuvo Nora en Rotterdam. Se ha vuelto más disciplinada en sus rutinas, entregada de lleno al mundo del deporte, afirmando que no dejaría por nada el triatlón. El 8 de octubre de este año, en la cuarta y última fecha del campeonato nacional de triatlón, recibió la medalla número 16. Se ha tomado el tiempo y la dedicación de hacer un álbum para sus nietas, de todas las carreras en las que ha participado. Esposa, madre y abuela, una mujer que ha demostrado que para cumplir los sueños no hay edad. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Carlos Roquel está con nosotros. Información importante desde la provincia de nuestro país. Carlos, continúa el problema a raíz de las fuertes precipitaciones en los diferentes departamentos de Guatemala. Bienvenido. Así es, William. Buenas tardes, especialmente en el norte del país, Altarapaz, Petén, Quiché, la parte norte y también Izabal, son los afectados en estos últimos días. Vamos con estas noticias y es que precisamente el paso hacia Salaché, Petén, kilómetro 384, colapsó una vez más a causa de las lluvias que han afectado constantemente el norte del país. El río que pasa por el lugar destruyó parte del camino dejando incomunicados a cientos de personas. Esta ruta comunica los departamentos de Altarapaz, Quiché, con el departamento del Petén y por el momento largas colas de vehículos se observan en el lugar. La ruta dista de la cabecera municipal de Seaxé a 20 kilómetros. La comuna, lo cual trabaja para habilitar una de las vías. Dicha ruta es considerada como importante ya que comunica tres regiones y es la tercera vez que dicha área colapsa. Por las lluvias también se registran inundaciones en Melchor de Mencos, Las Cruces, San Benito y La Libertad, todos en el departamento de El Petén. El bus de los transportes Lainez que se erigía de Chajul a la comunidad El Chel del mismo municipio trató de cruzar un puente cuando fue arrastrado por el río Chacbal. Afortunadamente, todos lograron salir del bus. En este caso, cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Nebajquiché y 16 más fueron atendidas con crisis nerviosa. El bus fue arrastrado varios metros abajo. Los comunitarios de Chajul responsabilizaron a una hidroeléctrica que opera en el lugar, ya que el puente construido por la municipalidad de Chajul fue destruido por los vehículos pesados de dicha empresa. La hidroeléctrica se comprometió a reconstruirlo y mientras tanto construyó un puente provisional, pero los trabajos fueron abandonados y el puente se deterioró al extremo que el río pasa sobre él. Tenemos que arriesgarnos a diario durante todo el invierno para pasar por el puente porque no hay otro paso, señaló uno de los afectados. En otros temas, un grupo de manifestantes que se hacen llamar a Asamblea Ciudadana tomó diferentes puntos de la carretera al Pacífico en el departamento de Xuchitepeque. La mayor concentración de manifestantes se encuentra en el kilómetro 163, punto conocido como el Triángulo de Mazatenango. Virgentes manifestaron que no van a descansar hasta que se retire el derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales y se depure el Congreso de la República. Otra petición es que el Tribunal Supremo Electoral cancele los partidos políticos que han realizado campaña con dinero ilícito. Hasta el momento, el bloqueo continúa en diferentes puntos de Xuchitepeque. Concluyó en Antigua Guatemala un conclave de los frailes franciscanos de Centroamérica y Haití, donde se abordó entre uno de sus compromisos el acompañamiento a los pueblos de la región desde sus realidades sociales. El encuentro franciscano terminó con una misa en San Francisco el Grande, donde renovaron sus compromisos adaptados a las realidades que viven los pueblos de la región centroamericana. Bueno, esta iglesia es un símbolo, en primer lugar, un símbolo de que a lo que siempre haremos referencia, porque este fue la cuna de nuestra orden aquí en América Central, un convento que acogía más de 100 frailes y de aquí se desplazaban a todo desde acá hasta Panamá. Los religiosos oraron frente a las tumbas del Santo Hermano Pedro y del Padre Augusto Ramírez Bonasterio, asesinado el 7 de noviembre de 1983, y esperan que la beatificación del Padre Tulio Maruso se celebre en Izabal. Hay una propuesta también, si es para el otro año, en esta diócesis o vicariato de Izabal, donde Monseñor ha querido que sea en este lugar, si es posible, porque se cumplen 50 años del vicariato de Izabal. Los franciscanos llegaron a Guatemala en 1543, de donde se desplazaron por Centroamérica, por una Guatemala en paz. Julio Cicán. ¡Suscríbete al canal!